En este mundo globalizado, como consumidores nos hemos acostumbrado a tener una enorme y muy variada oferta de hortalizas frescas a nuestro alcance a través de todo el año. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos de dónde vienen estos productos? ¿Cómo y por quiénes fueron producidos? ¿Utilizando cuáles aguas? ¿Y con qué impactos socioambientales? Este video analiza estas preguntas a través del sector de riego con agua subterránea del estado de Guanajuato en México. Con más de 250 mil hectáreas de riego con agua subterránea, el estado de Guanajuato es una de las zonas de producción y exportación de hortalizas y alfalfa más importantes de México. A partir de las firmas de los tratados internacionales de libre comercio y dadas las condiciones climatológicas favorables que permiten una producción de hortalizas frescas durante todo el año, mano de obra barata y una ubicación geográfica favorable para abastecer los mercados de Estados Unidos de Norteamérica, en los últimos 25 años este sector ha crecido exponencialmente, atrayendo a empresas nacionales e internacionales. Si tú produces lechugas en la zona de Guanajuato, estás mil kilómetros más cerca de Chicago o de Nueva York, Baltimore, Philadelphia, centros de distribución importantes que si mandaras de Arizona o de California. Además de que nuestra zona es de manera natural una temporada de producción opuesta a la que ellos tienen. El fuerte del Bajío es producir en el invierno, cuando otras zonas de producción en Estados Unidos no las tienen. Entonces mucho es logística, mucho es planeación de las temporadas y también es por mitigar los riesgos. La cuestión de las hortalizas ha tenido un auge muy importante en esta zona por la cuestión de la percepción económica que han tenido estos productos. Como todos estos productos normalmente son para la exportación, pues se puede generar un poco más de ingreso para el agricultor con este tipo de productos que con las alfalfas o con los forrajes y al caso contrario sucede con las hortalizas. Tienen más demanda y entonces ahora se está cambiando a que aquí en la zona haya mucha producción de hortalizas con empresas fuertes que se han venido a dar a la exportación, a la cuestión orgánica y a la producción más intensiva de estos productos. Entonces ha habido un incremento en esto de mucha gente que ha venido a rentar ranchos, ranchos que antes ya no tenían ninguna producción o que tenían producción de forrajes y que se han convertido en producción de hortalizas. También al agricultor le ha arredituado más, se han generado más empleos, la zona ha crecido en economía porque se generan muchísimos empleos a raíz de este tipo de productos. La producción se hace sobre todo por medianos y grandes productores que cultivan de 100 a más de 500 hectáreas. Productores que tienen la capacidad de invertir para cumplir con los requisitos de calidad y certificación establecidos por las empresas exportadoras, así como para seguir accediendo al agua subterránea, de la que depende la producción de hortalizas. Bueno, nosotros somos productores de brócoli, somos productores de ajos, de zanahorias, de espinacas, maíces, espárragos, pero ahora sí que nuestro principal cultivo, nuestro mercado fuerte es el brócoli. De mi papá, ya unos años atrás, ya empezaba a hacer lo de la exportación. En pocas escalas, de verdad, pero le pedían algo de producto. Ya desde ahí y desde mi papá, ahorita yo que estoy aquí, pues sí es un crecimiento en cuestión de exportaciones que se están incrementando. O sea, y a lo mejor ya en más diversificación de productos. Ya hay más diversidad. Antes no había mucho. Nosotros, como negocio familiar, apenas estamos incurriendo en la exportación, que más o menos de nuestro producto, yo creo que es un 15% de lo que mandamos directamente nosotros a Estados Unidos, que es el brócoli. Pero eso es un 15%. Lo demás van a empresas que son grandes y tienen mucho mercado en lo que es en el extranjero. No sé, algunos de nuestros países que ellos exportan son Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, lo que es Asia. La mayoría de lo que producimos es para mercado de exportación. Producimos, digamos, un 80% para compañías, para tres compañías de California, que se dedican básicamente al negocio de ensaladas y verduras. Este boom agroempresarial del estado de Guanajuato ha tenido importantes consecuencias sobre el uso del agua subterránea, del cual el riego consume por sobre el 80%. Con alrededor de 20 mil pozos en el estado, se extraen volúmenes de agua muy superiores a la recarga natural de los acuíferos. La cuestión del agua subterránea es uno de los mayores retos para esta zona de producción. En esta zona, y estoy hablando del Bajío y del norte de Guanajuato, dependemos del agua subterránea. Tengo 16 años en esto, en la perforación. Cuando comenzamos, había pozos de 120 metros, el nivel estaba 30, 40, 50 metros máximo, era lo que estaba el nivel. Ahora ya se encuentra hasta 150. Ha bajado 100 metros. Bajó considerablemente en 16 años, por lo mismo de la sobreexplotación que hay. Mira, ya ahorita la perforación ya máximo son 700 metros, lo mínimo son 450. Para extraer el agua que se necesita pues para el campo, porque si haces un pozo de 200 metros, tal vez tengas agua, pero son dos pulgaditas de agua. Y lo que se necesita para un campo son 6 pulgadas, 4 pulgadas máximo. Hay que irse muy profundo para encontrar el agua que necesita. Lo que es el ADM del pozo, está a 250 metros. Pero lo que es así, el espejo del agua se encuentra a 167 metros. Y la bomba de pozo profundo siempre va como unos 20, 30 metros más abajo. Entonces, más o menos, ahorita el pozo profundo va a estar como más o menos a 2, 10. Nosotros estamos bombeando en promedio entre digamos 65 y 80 metros. En el norte de Guanajuato la situación es más grave. En el norte de Guanajuato, además de que los acuíferos se han abatido de manera más rápida y más dramática, ahí ya seguramente los promedios en la zona de San Miguel deben estar arriba de 120 o 150 metros a donde están bombeando. En Dolores, en lo que vendría siendo el lecho o la parte baja de la cuenca del río Laja, hay zonas donde todavía bombean a unas profundidades decentes. No así en San Luis de la Paz que bombean a 200 metros o algo así. Como agricultor te puedo decir que yo no he visto que a nadie le limiten el uso del agua. Cuando tú tienes un permiso para bombear, una concesión de aguas subterráneas, tienes permiso para bombear una cantidad de metros cúbicos al año. Si alguien se excede, yo hasta el momento, yo no he visto que a la Comisión Nacional del Agua o alguna autoridad lo limite. Sí sé que la Comisión Nacional del Agua anda detrás de pozos que no son regulares. También sé que ese esfuerzo es insuficiente y que hay pozos irregulares por todo el estado de Guanajuato. A nivel de producción, hemos logrado ser mucho más eficientes. Pero no hemos logrado limitar el bombeo. No hemos logrado limitar la extracción. Y eso es un problema absolutamente humano. Es la ambición. Si alguien tiene un rancho de 20 hectáreas, en el momento en que se vuelva tan eficiente que le está sobrando agua, va a buscar si el vecino no cultiva su tierra para rentarle al vecino y extender su operación agrícola. Entonces, nos hemos vuelto mucho más eficientes en el uso del agua, pero el bombeo total, el agua que estamos jalando al acuífero, sigue siendo la misma. Seguimos sobreexplotando el acuífero. Estos problemas afectan gravemente a varias de las comunidades rurales que viven en estas áreas. Los descensos que se estuvieron registrando a principios del año 2000 eran de 2 a 10 metros por año. Es decir, tenemos un abatimiento muy importante y la extracción que se midió a principios del año 2000 era del orden de 700 a 800 millones de metros cúbicos por año. Es decir, que ya a principios del año 2000 la extracción era del doble de lo que se consideraba como recarga. Antes de este estudio no se conocía la presencia de arsénico, fluoruro, hierro, aluminio, manganeso y otros elementos nocivos a la salud en el agua subterránea. Los primeros resultados que se obtuvieron en términos de estos contaminantes prioritarios, como el arsénico y el fluoruro, es que invaden alrededor de 500 kilómetros cuadrados del acuífero. Entonces estamos hablando no de un área pequeña reducida, sino de una extensión muy importante donde todas las comunidades y también ciudades importantes que están en esta cuenca estaban consumiendo agua con altos niveles de arsénico, que es cancerígeno, y de fluoruro, que tiene repercusiones muy importantes en la salud. Para dar idea de estos dos, concretándonos al arsénico y fluoruro, estaríamos hablando de concentraciones de fluoruro del orden de 12 miligramos por litro, cuando el límite para consumo humano en la normatividad mexicana es de 1.5. Estamos hablando casi de 10 veces más y la gente lo está tomando. La respuesta de las autoridades, por ejemplo, han querido muchas veces ocultar el problema, ocultar información, ocultar sus estudios, etc. Es más, la intención es no decir a las personas que están consumiendo agua contaminada, etc. Entonces, hay miles de personas en la región padeciendo los problemas de fluorosis dental, de fluorosis esquelética, pérdida de capacidad para aprender, o sea, pierden su coeficiente intelectual, etc. Y todo eso son efectos que la gente en las comunidades han estado sufriendo. Yo soy de la comunidad de Cóporo, aquí vecina del Pozo Ademado. Mi nombre es Patricia. Con los estudios que se le han hecho al pozo, pues es que se le encontró fluoruro al agua, lo cual ya está afectando mucho a las familias en lo que son sus dientes, en sus dolencias de huesos. El igual cuando uno se baña, da picazón la piel. En el mismo territorio hay comunidades que no tienen acceso al agua, que están dependiendo de un charco, en un río, en un arroyo, para satisfacer sus necesidades básicas. Y obviamente hay una disparidad brutal. Mientras la gente, hay comunidades donde al día pueden tener acceso a 5 litros, pues hay fraccionamientos, hay pozos agricultores que pasan días completos extrayendo agua. No más son 3 días, no más 3 días a la semana de agua, entonces por eso guardamos en todos estos recipientes, guardamos agua, juntamos y juntamos, y ahí tenemos para tener, para atar, para los animales y para nosotros, para el gasto doméstico. A nivel local, para las comunidades con problemas de arsénico y flúor, existen estrategias para mitigar los problemas de contaminación, una de las cuales es la captación de agua pluvial para el consumo humano. En la región, el modelo de captación de agua de lluvia que se ha estado implementando, promoviendo por diferentes actores, pues es una cisterna de ferrocemento para captar 12 mil litros de agua, suficientes para una familia hasta de 8 personas, para tomar y cocinar. Es como la idea que siempre, la información que siempre se comparte con la gente, o sea, el agua contaminada de un sistema potable, o sea, de un sistema entubado, lo puedes utilizar para las demás actividades, el bañar, el lavar, etc. Pero el agua, la captación de agua de lluvia, pues obviamente tiene que ser a través de, o solamente para tomar y cocinar. Yo ya tengo como unos dos años, que en lo que yo sí es en mi hogar, si ya consumimos el agua de lluvia, para cocinar y para tomar. De igual manera, varias comunidades apoyadas por organizaciones no gubernamentales, se unieron en la Coalición para la Defensa del Acuífero de la Independencia, CODESIN por sus siglas, y ganaron una denuncia frente al Tribunal Permanente de los Pueblos en 2012. La Organización de Servicios Comunitarios Pozo de Mado es parte de la CODESIN, entonces hemos estado trabajando junto con ellos para ir a los diferentes municipios, con nuestras autoridades, a Guanajuato, pues para ver el problema y ver cómo nos podrían apoyar también. A nivel más amplio, pues obviamente la gente que se está empezando a organizar con apoyo, repito, de organizaciones, de gentes que conocen muy bien el problema, pues primero se ha divulgado el problema, se ha tenido espacios a nivel nacional de lo que está pasando. Se llevó a cabo, por ejemplo, en la región aquí un evento muy importante, que fue el del Tribunal Permanente de los Pueblos. En esta idea de buscar vinculaciones, relaciones, compartir las experiencias de comunidades que están padeciendo mismos problemas en otros estados, aquí mismo en la región, se dan estos espacios de cómo llegar a una vinculación más amplia para exigir o proponer a quienes están legalizando o tomando decisiones en el tema directo del agua, pues cómo incidir directamente en las políticas para que obviamente se encamine a una igualdad mejor. O sea, la gente que vive en comunidad que está padeciendo es la gran mayoría. Entonces tiene que considerarse obviamente su inclusión en la toma de política o en el planteamiento de políticas públicas para tratar de mitigar entre todos los actores el problema que ya se está dando. En este mundo global, México es importador de casi todos sus insumos. ¿Qué ponemos nosotros? Agua y mano de obra. El que una sociedad prospere depende del agua. El que haya más inversiones en el ramo agrícola depende del agua. El que compañías de otras zonas productoras se hayan venido aquí en principio, pues dependía del agua. El que la zona de la laguna haya tenido un boom en algún momento era porque disponía de agua. Ya se la acabaron. Que eso pueda ocurrir en el Bajío seguramente ocurrirá. Quienes sufrimos más obviamente son las comunidades, que de alguna u otra manera son las más afectadas tanto por la escasez como por la contaminación. Por esa misma disparidad parece ser que quien tiene el poder económico de acceso a los bienes pues tiene obviamente mucho más acceso en abundancia por así decirlo. Los que menos tienen pues se aguanta. Es una desigualdad muy fuerte que se está dando. Aquí la solución del problema es cerrar pozos. O sea, estamos hablando de que la mitad de los pozos están de más en esta cuenca porque sobrepasan la capacidad segura del acuífero. Y bueno, soluciones sí hay. La decisión es política. Sin embargo, mientras la demanda y mercados internacionales para hortalizas frescas siga creciendo, se seguirán produciendo brócolis, lechugas, ajos y zanahorias con agua subterránea, robando lentamente el futuro de las comunidades rurales del estado de Guanajuato. Esto nos deja importantes interrogantes en torno a las políticas hídricas y sus impactos sobre la equidad en la gestión, distribución y uso del recurso, así como sus impactos socioambientales. De igual manera, es un urgente llamado a que en las políticas públicas se priorice la atención a las comunidades rurales para que a través de los esfuerzos mancomunados del estado, la sociedad civil organizada, las organizaciones no gubernamentales y las propias comunidades se pueda, desde una democracia participativa, garantizar el derecho humano al agua para todos, tanto en cantidad como en calidad. luminosas nods altas, las personas crecen unENNIASY Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.